¿Es prioridad un concierto? La cantante española Rosalía dará un concierto gratuito en el Zócalo. Con tantas carencias sociales, de salud, educación, seguridad y falta de mantenimiento en el metro, el gobierno prefiere gastar millones de pesos en diversión. El dinero saldrá de la Secretaría de Cultura, prácticamente de tus impuestos. ¿Estás de acuerdo? Soy Cintia López, yo influyo.